Durante las recientes protestas y el estado de emergencia que tuvieron lugar en Chile, la Policía y Ejército no se apegaron a las normas internacionales de derechos humanos, así como a normas relacionadas con el uso de la fuerza, según reporte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este detalla extensas denuncias de tortura, malos tratos, violaciones y otras formas de violencia sexual por parte de la policía contra personas detenidas, muchas de las cuales parecen haber sido retenidas arbitrariamente. En total, según cifras oficiales, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre de 2019, aunque la gran mayoría ya han sido liberadas. También documentó 113 casos específicos de tortura, 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niñas y niños adolescentes, perpetrados por policías y militares. Aunque el Ministerio de Justicia chileno reporta 4.903 personas heridas hasta el 10 de diciembre, incluidos 2.792 policías, el informe asegura que otras fuentes sugieren un número mayor. Reporta que un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, ha resultado en una gran cantidad de personas heridas, incluidos los transeúntes y las personas que no cometieron actos violentos sino que protestaron pacíficamente. Describió que el número alarmante de personas con lesiones oculares se debe principalmente a los disparos de escopetas y al uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos, y en algunos casos a los impactos de los botes de gases lacrimógenos. Aseguran que las autoridades tenían información sobre el alcance de las lesiones desde el 22 de octubre, pero no adoptaron medidas efectivas, rápidas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente las escopetas antidisturbios que usan perdigones. El informe presentado el 13 de diciembre destaca las restricciones de tribunales en el uso de escopetas en manifestaciones pacíficas y de gases lacrimógenos en determinadas circunstancias o lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!